Vamos al lío. Lo primero de todo, nuestro tiradito, un plato muy sencillo. Vamos a preparar una ración, una tapita pequeña, pero muy resultona. Tenemos por aquí una lubina chiquitita, wow, 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 con sus recortes. Sacaremos filetitos y los recortes nos servirán para hacer la leche de tigre, que además llevará jengibre, apio, zumo de limón, zumo de mandarina, esa combinación es muy importante, las hojas del cilantro, caldo de pescado, poquito, y un poco de pimientos morrones asados. Luego os cuento la filosofía del pimiento asado, qué pinta aquí un morrón asado. Para terminar, le pondremos encima cebolla morada en juliana finita y unos quicos de los de toda la vida, panizo, que le da un sabor crujientito que está brutal. Entonces, lo primero de todo, me voy a quedar por aquí con los recortes del pescado a la hora de limpiarlo, para dejarlo bien tieso y con una forma bien apropiada, y voy a coger por aquí papel film, como siempre me lo dejo todo a mano y bien preparadito, y lo voy a filmar y me lo voy a llevar al frigo, porque el pescado, para esta receta, sufre. Así que lo metemos aquí, que esté bien fresquito, para que a la hora de comer también lo esté. Esto por acá y ahora volvemos con él. Y mientras tanto, vamos a empezar la leche de tigre. Ya sabéis que la leche de tigre se llama así porque adquiere un color blanquecino, aunque nosotros hoy la vamos a teñir de rojo, pero lo veremos ese primer paso. Mirad, si ponemos por aquí el pescado, esto no se suele hacer en las leches de tigre, que se elaboran aquí en España en los ceviches, y mola mucho el recortico, le da textura a la leche de tigre y también sabor. Lo que os decía, coge color blanquecino la leche de tigre, cuando lo bates se pone blanquita, parece leche, no lo es obviamente, y el caso resulta que además, como lleva proteínas, aromas afrodisíacos, lleva también hierbas frescas con muchas propiedades, lleva vitaminas a tope, pues dicen que te pone como un tigre. Así que, no sé, ya haremos la prueba. Yo me lo como y si en el segundo plato me notáis algo raro, me notáis muy fogoso, pues igual es que es verdad que es una leche de tigre. No, no he visto a nadie, este plato se lo he dado a probar a mucha gente, no he visto que suceda nada raro. Ponemos por aquí tres taquitos de apio, no más. Ponemos por aquí, también importante, las hojas del cilantro, y el tallo lo guardamos para picarlo bien finito y ponerlo al final en el plato, que el tallo crujientico está muy rico picado, y la hoja la vamos a triturar, ¿vale? Con una suficiente. Caldo de pescado, muy importante, un caldo de pescado. Esto es, ponemos ahí caldo de pescado, y ahora pasamos al zumo de limón y al de mandarina. ¿Por qué pongo eso? Bueno, pues porque las limas que hay en España que llegan, pues igual no son tan, bueno, no me cabe duda de que no son, por desgracia, como las que tienen allí en Perú. Entonces un buen amigo peruano me dijo, hay una combinación muy buena que deja el limón menos ácido, que lo hace más aromático, no te cuesta la pasta que te cuestan las limas, y que a mí me gusta mucho cuando hago ceviche. Y esto me lo dijo un amigo peruano, o sea, tengo su salvaguarda, ¿vale? ¿Qué era, cuál era el truco? Pues simplemente era, me voy a agachar a coger, mira, me lo he dejado aquí a mano, ¿veis? Pues simplemente era usar zumo de limón y zumo de mandarina, partes iguales en vez de zumo de lima. Ahí está. Muy bien. Me pareció cuando los gimnastas llegan, están en el ejercicio de suelo y llegan a la esquina, que hacen esos movimientos que levantan la pierna por un lado. Una cosa ridícula, con las cosas que hacen luego tan maravillosas, y ese movimiento me parece, bueno, da igual, esa es otra historia. No sé si ya lo habéis fijado. Ponemos por aquí la mandarina y el zumo entero, sin llegar tampoco a lo blanco. Y esto es importante, no hagáis lo que hacemos todos los padres y madres del mundo, y lo que han hecho, que es apurar ahí, sacarlo todo. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la membrana blanca, amarga, entonces yo entiendo que no hay que malgastar, pero tampoco le saques el zumo a tu propia palma de la mano. Ha habido madres que, a lo que se han dado cuenta, les faltaba media mano. Ahí apurando, pues no, no es necesario. Es un poco como lo de quitarle lo blanco a la peladura, que amarga. Pues claro, si al final sacas el zumo también de lo blanco, pues amarga todavía más. Muy bien, aquí tendríamos una leche de tigre, no canónica, porque hay tropecientas mil recetas de leche de tigre, pero sí una leche de tigre, bueno, bastante clásica. Ponemos pellizco de sal, y esto lo tenemos que triturar hasta que quede bien finito. Si la batidora es potente, fantástico. Si no, la pasaremos por un colador, ¿vale? Pero esto tiene que quedar, pues eso, leche de tigre. ¿Veis? Se pone blanquita. Vamos a dejarla un par de minutos, y volvemos. Ya tenemos aquí la leche de tigre. A ver, está un poquito verde, porque recordad que le hemos metido el cilantro, pero se nota, ¿no? Que está blanquecina. Bueno, pues ya es leche, y a ver. Este tigre también. Soy tonto, pero vamos, de aquí a Lima, lo digo yo. Ay, qué cosa más tonta soy. Bueno, cogemos también por aquí tenedor, y vamos a echar, bueno, os explico un poco por qué voy a hacer esto. Ellos le ponen ají, pero el ají es un pimiento peruano, que se lo ponen generalmente crudo, o en pasta, que aquí lo venden en pasta, y es bastante fácil de encontrar, pero también quiero poneroslo fácil. Entonces, es ligeramente picante. El amarillo es menos picante, el rojo es más picante, depende un poco de la variedad, en definitiva. Yo le voy a poner pimiento morrón asado, caserito, caserito, y ya luego, le pongo el picante que me parezca a mí, ¿vale? Y entonces convierto el pimiento morrón asado, que es primo hermano del ají, pues claro, lo convierto en, pues uno en un ají prácticamente, ya sé que no es lo mismo exactamente, pero bueno, no pasa nada. Al final, usamos pimiento, le damos el sabor del pimiento asado, cosa que es bastante interesante, y le voy a poner un poquito de picante, lo tengo aquí en el freezer, así que le voy a poner, ya que estoy aquí en plan peruano, pues le voy a poner un poquito de picantito, así. Cogemos y volvemos a triturar, lo dejamos bien finito, así, y bueno, ají, ají, ají gana el Madrid. Dejamos esto rojico, y va a tener un color súper chulo, ahora ya de leche de tigre no va a tener nada, ahora más bien va a ser de Drácula, como mucho. Dejamos que se ponga bien rojo, y si veo que clarea un poco, le pondré más pimiento morrón, quiero que quede bien rojito. Y mientras tanto, tenemos aquí cebolla morada, que yo sé que a muchos os resulta muy fuerte, la cebolla de los ceviches, entonces, varios trucos para que la cebolla te resulte mucho más floja. Lo importante es que no la pongas recién picada, si la pones recién picada, toda la intensidad de la cebolla está ahí, y va a ser muy difícil quitárselo. Luego también puedes cometer algunos pequeños sacrilegios que a mí no me lo parecen, por ejemplo, ponerla en agua con hielo, vas a dejarla muy muy crujiente, y vas a eliminarle ese fortor. Por supuesto, si le pones sal, también lo vas a conseguir, pero se va a quedar un poco blandita, porque la vas a hacer sudar. Entonces, a mí la del agua con hielo, de todas estas que os he dicho, es la que más me gusta. La cortamos tal que así en juliana, tampoco que sea transparente, porque tiene que estar crujiente. ¿Vale? Y como aún queda un poquito para acabar el plato, la estoy cortando con antelación, y además la pondré en agua con hielo. Vais a ver que se queda súper crujiente. De hecho, en los restaurantes peruanos, que trabajan con cebollita, así para terminar los ceviches, siempre, siempre, siempre la tienen cortada previamente en agua con hielo, y de esa manera la tienen no tan fuerte, conservan su sabor, y además la tienen bien crujiente, que siempre está mucho más rica. Y lo de los kikos, pues es otro pequeño sacrilegio. Es que aquí tengo unos kikos, que de verdad, que son una cosica, mira, me los dejo aquí, son una auténtica maravilla. Crujientitos, ya sé, ellos usan un maíz que se llama cancha, generalmente, el choclo, lo cuecen, y el cancha lo fríen. Pero, os digo una cosa, a riesgo de que me caiga una maldición de Moctezuma, Moctezuma, pero bueno, de Machu Picchu, el caso es, perdonad, las patadas que estoy metiendo históricas, pero el caso es que, sin duda alguna, a mí, me resulta más atractivo este, porque es que este es súper crujiente y no hay ni una parte que se te quede entre los dientes, o sea, es riquísimo y tiene un sabor muy potente. Y el otro, lo fríes muy bien y eres experto en hacerlo y consigues una variedad de maíz perfecta, os se quedan un poco enganchados los dientes. Así que, a falta de choclo o de cancha, buenos son los kikos, que además tienen componente aragonés muy importante. Mirad qué cookie ha quedado esto. Tiene el color que queremos, está rojo intenso, le voy a meter un meneo fuerte. Y lo tenemos. Ahora tenemos una leche de tigre tuneada que nos va a servir para macerar el pescado. Recordad que cuando comes cebiche o tiradito, el pescado está no crudo, porque esto cocina con los cítricos que lleva, pero casi. De todas maneras, se lo da a comer a muchísima gente prometida que odia el pescado crudo y se lo han comido tan ricamente y les ha encantado. Así que, dejadme un momentito que meta esto al freezer de nuevo, que se ponga bien fresquito. Incluso le pondré un hielo, si eso. Y por aquí, que ponga agua con hielo para que la cebolla se quede bien crujiente y tersa y volvemos cortando la alubina, que ya casi estamos. Venga, cebollita en agua con hielo, ahí, perdiendo el fortor, que yo creo que es una palabra aragonesa más que nada, y dejando bien crujiente la textura. Además, vamos allá, con la alubina, sí, sé que es muy pequeñita, no pasa nada. Lo primero que tenemos que hacer es retirarle las espinas que pueda tener, ¿vale? Entonces, si veis por aquí espinas, pasáis el dedo, es el método José Feliciano o Serafín Zubiri, pasáis el dedito, notáis espina, ¡clac! Ahí que vais, estiráis y la arrancáis. Se hace con estas pinzicas. Podéis usar unas pinzas de cualquier lado, baratillas, de depilar, de estas de arrancarte los pelos, pero por Dios, lo digo siempre, usad unas pinzas nuevas para eso y ya no las empleéis para otra cosa. No mezcléis pinzas de depilar, aunque sean de depilar, con las pinzas de depilar para depilar. Yo no sé si me he explicado, pero quería que lo entendieseis. Venga, vamos allá. Cogemos un cuchillo que se adapte un poco al tamaño del pescado. Vamos a cortar una primera parte por aquí, por la colica y ahí está. Cortamos siempre completamente en paralelo a la tabla, así, porque de esa manera no nos vamos a llevar ni piel, ni carne. Intentamos aprovechar al máximo, ¿vale? Así que intentamos como si quisiésemos chafar el pescado. Vale, ahí vamos dándole. Vamos haciendo sierra, taca, 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 y lo tenemos. Con esto, si quieres, te puedes hacer un bolso, no sé, un monedero, tampoco da mucho de sí. Y una vez que tenemos esto, la piel se aprovecha. Por cierto, si queréis para un caldito de pescado, las pieles de pescado me gustan mucho porque dan mucho colágeno, dan mucho texturica, y lo he dicho, si no, un monedero. Y ahora, una vez que tenemos esto, vamos a ir cortando en laminitas, da igual que sea un cuchillo pequeño, que no sea un cuchillo japonés, ni nada, pero vamos cortando en laminitas tal que así la lubina, que es muy pequeñita, sí, también su precio es muy ajustado. Yo quiero que veáis que mientras el pescado esté fresco, se puede hacer. Y a medida que vais avanzando en el corte del lomo, no sé si lo estáis viendo, pero ya lo estoy haciendo más al bies. Lo que estoy haciendo es un poquito más inclinado. De esa manera, saldrán fileticos más grandes, a pesar de que esto sea minúsculo, este filetito de lubina. Ya está. No hace falta que sea una lubina de pincho, que si lo es mejor. No hace falta gastarse tropecientos mil, nada. Mientras el pescado esté fresco, no tenga espinas y le hayas quitado la piel, tú puedes hacer un tiradito o un ceviche de calidad con cualquier pescado, por humilde que sea. Venga, completamos ahí un tiradito, perfecto, y llenamos todos los huecos. Si te sobra pescadico, lo que es importante es que no amontonéis mucho porque se va a cocinar con nuestra leche de tigre de pimientos morrones. Así que, si os sobra, rellenáis el circulico. Ya veis, filetes finos, sobre todo. aseguraos en esta parte del corte, puede ser que alguna espina te hayas dejado, es el momento de quitársela. No hay nada peor que te salga en un ceviche una espina, porque si te estás comiendo una merluza al orio, tú ya sabes que ahí pueden haber espinas y te la comes con prudencia y si te sale una, pues no pones el lagarito en el cielo. Pero si te estás comiendo un ceviche, ahí no te esperas que te salga una espina y es lo peligroso, precisamente. Lavadita de manos rápida. Vamos allá. Estamos rematando este pedazo de receta maravillosa. Le vamos a poner, antes de que toque la leche de tigre, le vamos a poner sal en escamas por acá, repartido por todo. Golpecito de pimienta negra también que caiga un poco por todo y le damos vidilla al pescado. Me voy a por la leche de tigre que la tengo en el freezer. No sé por qué me ha dado por ahí. Y una vez que tenemos la leche de tigre, vamos a hacer una cosa. Con un pincel, vamos a repartirla así con cuidadín. Mirad, vamos a embadurnar toda la lubina con este mejunjito mágico que el que te sobre te puede valer perfectamente para otra cosa. Muy bien. Untamos todo este tiradito. Perfecto, lo tenemos. Y una vez que tenemos así todo embadurnado, ahora mismo el pescado ya se está cocinando, ya está tocando el limón, ya está tocando el zumo de mandarina que también en menor medida pero también cocina y ahora vamos con los toques finales. ¿Os acordáis del tallo de cilantro? Por Dios, no lo tiréis, ¿eh? No me lo tiréis el tallo de cilantro. Picamos, que está muy rico así picado finito, es muy crujiente y nos va a servir para darle un toquecito al final y para aprovechar en definitiva y no desechar nada. Ponemos el tallito de cilantro por acá. De maravilla. Además, Kikos, ¡buah! También, una cosa riquísima, riquísima. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, cogemos las pinzas del postureo máximo, se llaman pinzas de precisión. Con eso está todo dicho. Y vamos a pescar la cebolla que está crujientita, qué bonita es. Aparte de que está muy rica, la cebolla morada tiene un punto a favor y es el colorcito que da. Así que cogemos la cebollica morada y vamos a poner por aquí y por allá unos gajos y acabo haciéndolo con la mano. Si es que no soy de pinzas de precisión. Yo tengo dedos de precisión, efectivamente. Lo intento, pero no me sale. ¿Qué os parece esta maravilla? ¿Me pide el cuerpo algo? Fíjate, no hay en Perú, pero si no, seguro que le ponían unos toquecitos finales así brillantes. Mira qué bonito hace de un maravilloso aceite de oliva aragonés. Virgen extra para rematar ahora sí nuestro tiradito de lubina. Madre mía. ¿Cómo me ha quedado? Tiradito. ¿Qué os parece? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!